Pues será que sí, mis amores, Melina Ramírez, lo anunciábamos, lo anunciábamos, una de las mujeres más bellas, pero sobre todo más deseadas de Colombia, dijimos, ya no la deseen tanto. No, y sobre todo que estuvo en el ojo del huracán, ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses por su separación, por todo. Y yo recuerdo que la semana pasada, en una entrevista que le hizo Johncito Preguntón al caleño Juan Manuel, él dijo que no eran nada. En un momento, vamos para allá, digamos que hasta ahí todo normal en el momento, ¿qué es lo que sucede? Hablamos con una fuente muy, pero muy, pero muy, muy cercana a la pareja que nos confirmó que sí están, ojo, sí están saliendo Juan Manuel Mendoza, el actor galán. El papá de la hija de Daniela Donado. Exacto, es de Daniela, son pareja oficial con Melina Ramírez. ¿Qué pasó? Desde el mes de diciembre en plena feria de Cali, como sucede en las ferias y carnavales, empezaron a conocerse, a ser más cercanos, y empezó esa química y se dieron cuenta de que sí podrían intentarlo. Pues bien, en estos momentos ya se puede confirmar que incluso los seres más cercanos y más queridos, tanto de ella como de él, ya saben de esta relación. O sea, ya se presentaron. Ya hablaron con ellos sobre esa posibilidad de tener una pareja con una muy buena tónica, muy bonita. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido? Como ha habido tanto comentario de mal gusto y cosas en redes sociales, por eso es que ellos todavía no han querido salir a hablar ellos directamente al respecto. Pues. Y por eso guardan silencio, pero está confirmado. Totalmente respetable. Sí, sí, sí. Porque ya yo pienso que Melina aprendió que su relación pasada fue una relación demasiado expuesta. Muy mediante. Y sobre todo, por más que ellos de verdad se profesaban muchísimo amor, también hay gente malintencionada, que le gusta meterse. Se juntó con un millennial que le gusta subir cosas. Hay gente que le gusta meterse en las relaciones sin ni siquiera haberles pedido opinión. Entonces, fue una relación, yo pienso, demasiado revoltosa, tormentosa. Sí, mediática, mediática. Mi amor, te mereces toda la paz, toda la tranquilidad del mundo, sobre todo por el momento tan bonito en el que estás pasando, que es tu maternidad. ¡Felicitaciones, mis amores! Les deseamos lo mejor de este mundo y como siempre, ¡que viva el amor! ¡Que viva! ¡Felicitaciones, mis amores! ¡Felicitaciones, mis amores!